A ver chicos y chicas, vamos a ver, estamos todos muy enganchados a los castings de Operación Triunfo 2020 y en estos castings hemos apreciado una serie de voces que son como la mía que yo intento ponerme a cantar y me sale igual de mal que a ellos a algunos de ellos cantan mejor que yo incluso pero me he sentido tan identificado con ellos que he dicho ¡Olé! ¡Olé vuestros cojones y vuestros ovarios por ser capaces de presentaros en el casting de Operación Triunfo y cantar sin problema a mí me encantaría hacerlo también porque me encanta cantar y canto fatal pero me encanta, me apasiona y ojalá algún día aprenda a cantar y he de decir que estas personas nos representan aquellos que no sabemos cantar bien y que aún así nos da igual y seguimos adelante en la vida yo no he sido capaz de ir al casting de Operación Triunfo pero vosotros sí así que bravo, os admiro y por eso os dedico un vídeo porque evidentemente sois las peores voces del casting de Operación Triunfo pero aún así habéis tenido las narices de presentaros y decir aquí estamos nosotros y si nos queréis, cogernos y si no, pues largarnos, que es lo que ha pasado pues se han largado a todos ellos vamos a empezar con la primera voz que de verdad que es admirable que se haya presentado Chiquilla, por las mañanas yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana y es que yo llevo todo el día sufriendo y es que la quiero con toda la alma y la persigo en mi pensamiento de madrugada y yo la miro y ella no me dice nada pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas ¡Ay, chiquilla! La siguiente voz que os voy a enseñar es, es, yo creo que influenciada por una concursante del año pasado de María porque mucha gente vio lo que hacía encima del escenario y se vio capaz de hacer lo mismo Buenas Se pueden cazar canciones propias, ¿no? Perfecto Soy Britney Spears Armada con mi umbrela Alejaos de mí No me quiso rapar la peluquera Soy Britney Spears De rally con Paris y Lohan Soy Britney Spears Ni la puta lluvia a mí me moja Me persiguen paparazzis No me dejan ni drogarme Le reviento con mi umbrela Si quieren fotografiarme A ver Sin palabras Sin palabras Igual que esta otra voz que da la sensación de que estaba cantando de fiesta y dijo Oye, voy a ir a cantar al casting porque me he venido arriba yo de fiesta sola cantando y voy a intentar darlo todo en el casting de OT que mis amigos esta noche van a aplaudido y quizás también me aplaude Noemi Galera Ando con una rubia con los ojos de colores Con una morena con tres cargadores Una peli roja para la bolsa de valores Con una morena con tres cargadores Yo la tengo encadenado en mi cama Como becky y sin pijama Yo me la voy a comer Na, 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 na Un desastre, pero atención por favor porque este otro se motiva se viene muy arriba y a veces le pasa lo mismo que a mí que yo cuando me vengo muy arriba y canto parece que tengo una arcada O sea, es verdad Como que de pronto Y me dice mi novio Carlos Javi, parece que estás como a punto de vomitar Es asqueroso Cállate ya Pues eso le pasa a este chico que tiene el mismo efecto que yo que cuando cantamos a veces parece que vamos a tener una arcada Cállate de estrellas Uh There's so much that I can't see Oh my god Give me one, give me two Give me three Cállate de estrellas I want you the best day of your life Come on Give it to me One, two, three Oh my god Uh, uh That's all I'll know Pero atención Porque ahora viene Alguien muy tocho Alejandro Sanz Tienes que temer Ya te ha salido alguien Que te va a hacer frente Amiga la Amiga mía Lo sé Solo vives por él Que lo sabe también Pero él no te ve Como yo Suplicarle a mi boca Que diga Que me ha confesado Entre copas Que es con tu piel Con quien sueño de noche Y que enloquece Con cada botón Que te desabrochas Pensando en mis manos Él no te ha visto Temblar esperando Una palabra Algún gesto Un abrazo Él no te ve Como yo Suspirando Con los ojiz Perdón Gracias Y esta chica Yo no sé Porque es verdad Que tiene una base Que dices Oye Parece que podría Andar bien Pero está muy desafinada Tiene que recibir Clases urgentemente Donde el viento Un tiempo atrás Chicos y chicas Esto ha sido todo Todo por el momento Vamos a seguir comentando Este cast Y dadle al like Si os lo cuesta Si os suscribíos Porque es imitaos ¿Qué?